¿Cuáles serían los agentes etiológicos de la descarga uretral? Lo que acabo de mencionar, Diego. De lo que mencionaba, bueno, la negra agonorrae podría ser, también enfermedad de transexual, también la clamidia trachopatífer. Ya esos son los más comunes, ¿no es cierto?, que nos pueden dar esta descarga uretral, la neisseria gonorreae y la clamidia trachopatífer. Continúa, Diego. El herpes genital. Como ya sabemos, esta va a ser una infección causada por el herpes simple, en el cual tenemos dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 infecta comúnmente lo que van a ser los labios, causando lesiones como vesículas de fiebre, o también conocidas como las lesiones de frío o fuegos. Estos también pueden infectar lo que va a ser el área genital y causar lesión. Mientras que el tipo 2 usualmente va a causar el herpes genital, pero también puede infectar la boca durante lo que va a ser el sexo oral. Tenemos que ambos tipos de virus del herpes simple 1 y 2, estos pueden producir llagas y alrededor tanto que del área vaginal, en el pe, en el alrededor del ano y en los glúteos o muslos. Hablando aquí, que me falta la transmisión, como ya sabemos, puede ser el contacto directo de piel con piel, tocar, besar y el contacto sexual. Este tiene una propagación muy fácil cuando hay las llagas, es muy fácil cuando las llagas se encuentran abiertas. Y es muy improbable que este herpes se transmita a través de, por ejemplo, si ha sentado una persona contagiada y se sienta después alguien más en un asiento de inodoro, piscinas, bañeras. Y también sabemos que una madre infectada puede pasar durante o después del parque. Entre los síntomas, pues, como sabemos, rápidamente tenemos una sensación de calor, picor, también la aparición de las ampollas dolorosas, puede ser en vagina, peneano, muslos o vulva o los glúteos. Luego estas ampollas se unen para formar una ampolla larga y también hay presencia de fiebres que no es muy elevada y de incontinencia urinaria. En el tratamiento de esta, como sabemos que actualmente ningún tratamiento puede curar lo que se ve genital, es decir, totalmente, pero los tratamientos que existen con pastillas solo sirven para impedir la multiplicación de lo que es del virus, acelerando tanto así la curación y disminuyendo el malestar que este provoca. Y como entre los que conocemos, tenemos el aciclovir y el balaciclovir. La sífilis, esta tenemos que es una infección sistémica, es de una evolución crónica que puede tener periodos asintomáticos. Este se caracteriza por presentar dos, por presentar tres etapas. Ah, no. Sí. En la cual tenemos la sífilis primaria, se me borra. La sífilis primaria, la secundaria y la terciaria. La sífilis primaria, esta se caracteriza porque deja una pequeña lesión que es la denominada del chancro, que aparece en el lugar de la infección de tres a seis semanas después del contagio. Mientras que en la secundaria aparece una erupción que es general, en el cual se van a desarrollar úlceras en la mucosa bucal y pueden aparecer lesiones verrugosas. Y tenemos que la característica de esta sífilis secundaria se resuelve de forma espontánea de, podría ser, a las tres a doce semanas. Entre una sífilis terciaria, en cambio se caracteriza aquí porque ya hay la aparición de nódulos duros bajo lo que es la piel. Tanto los membranos mucosas como órganos internos a quienes destruye. Y esto puede ocasionar los aneurismos o disfunciones valvulares del corazón. La transmisión, como ya lo sabemos, a través del contacto directo con la lastimadora o el serpullido húmedo de las, a través del contacto sexual y también a través de las madres que pueden transmitir la infección a los bebés. Entre los síntomas, por ejemplo, de la sífilis primaria se caracteriza por los chancros, las úlceras indoloras y puede ser también un agrandamiento de los ganglios. Las secundarias, las secundarias, aquí tenemos ya erupciones de la piel, de la mucosa, condilomas y también puede haber fiebre y una alopecia. Y las terciarias, lesiones destructivas, que estas ya van a encontrarse infiltrando lo que es la piel, huesos o hígado. Entre las meninges y esta audición, esto va a ser más complicado. La sífilis, entre las pruebas de laboratorio, tenemos las no treponémicas y las treponémicas, no podemos observarlas. Estas pruebas treponémicas ayudan a confirmar una infección treponémica pasada o presente y usan al treponema fallido como antígeno para detectar lo que van a ser estos anticuerpos. Y también mencionaba que estas treponémicas se van a mantener positivas toda la vida, aunque el paciente haya recibido el tratamiento efectivo. Por tanto, no son útiles por efectuar el seguimiento de los casos. Ya, el chancro blando, o también denominado lo que va a ser la enfermedad de Ducreid, la cual es una enfermedad de transmisión sexual. Esta va a ser provocada sobre todo por el móvil de Ducreid. La transmisión va a ser únicamente sexual, afectando más a los hombres que a las mujeres, que son portadoras asintomáticas. Entre los síntomas tenemos que se caracteriza sobre todo por llagas que se encuentran abiertas, inflamación, dolor. En mujeres, estas van a ser menos notorias. El tratamiento, trimetropina, mazupametoxazol, dos veces al día por una semana. Y en alternativa tenemos la eritromicina, la doxiclina, una cefraxona o ciprofloxacina. Generalmente, le menciona que los dos, tres días de tratamiento de lesiones se revienten completamente y esta enfermedad se caracteriza porque no deja ningún tipo de inmunidad. Por ende, ante un nuevo contacto con este microorganismo, se puede desarrollar otra vez el cuadro. Síndrome de búlcera genital. Ahora, el síndrome de búlcera genital se caracteriza sobre todo para sífilis, chancloides, herpes genital. La sífilis treponema payidoma, el homófilo Ducreid y el herpes simple. Tenemos entre el esquema recomendado las alternativas. Se reconoce la penicilina resatínica, dos millones, cuatrocientos mil millones, cuatrocientos mil millones unidas a la adhesión extremuscular de dos única o ciprofloxacina, 500 miligramos de oral dos son. Entre las alternativas tenemos la doxiclina, la citromicina o la cefraxona. Ahora, entre el síndrome de bubón inguinal, este es el crecimiento doloroso de lo que son los ganglios linfáticos a nivel inguinal y se acompaña de cambios inflamatorios de la piel suprayacente. Ahora, en este, entre las generalidades del mismo, este va a ser ocasionado principalmente por un linfogranuloma venerio y chancroide. Y otras causas de este bubón van a ser la tuberculosis y la peste. Estas pueden ser ocasionadas por infecciones localizadas en esta región o en miembros inferiores y puede acompañar el síndrome de úlcera genital. Ya, aquí nos mencionaba que después de haber determinado que una paciente es portada del síndrome de bubón guinal, se descarta la presencia de úlcera genital. Si durante el examen físico existe úlcera genital, se deben ampliarse los dos esquemas correspondientes. Ahora tenemos el linfogranuloma venerio, el cual se lo... Este linfotenopatía. Linfogranuloma venerio, este va a ser causado por lo que es ser la clamidia, que afecta generalmente a las glándulas de la linfa en el área genital. Esta transmisión a través de contacto directo, estas lesiones abiertas, generalmente que ocurre durante el contacto sexual. Entre los síntomas, va a ser una lesión pequeña con espinillas sin dolor que ocurre a nivel de penia y vagina. Complicaciones pueden... Puede haber la inflamación de las glándulas e hinchadas de linfa entre nariz sangrar. En el tratamiento se va a administrar antibiótico. Ahora, en el síndrome punguinal, tenemos el esquema recomendado que va a ser la doxiciclina. 100 miligramos bioral cada 12 horas por 21 días. Como alternativa, tenemos la eritromicina 500 miligramos bioral. Si tenemos una mujer gestante o madre de edad de lactar, se puede utilizar lo que va a ser la eritromicina 500 miligramos bioral cada 6 por 21 días. Y si existiera, lo que sea la uxia genital, además del exponente, que sería este programa, se debe aspirar a lo que sea la pus, las veces que sea necesario y a que sea llenado de líquido minal. Aquí tenemos una imagen de un linfogranuloma venéreo. Ahora, tenemos el síndrome de dolor abdominal bajo. Ya, este se caracterizaba síndrome de dolor abdominal bajo. Este, sobre todo, va a ser de origen pélvico. Este se intensifica con la venida de las menstruaciones. Las relaciones sexuales también se relacionan con actividad física. Y tiene, y este se irradia, sobre todo, la parte baja del abdomen. Y puede estar acompañado de flujo vaginal anormal, fiebre, dolor, y dolor a los movimientos de lateralización del cérvix. Ya, todos estos síntomas del síndrome de dolor abdominal bajo, estos se pueden confundir porque estos se pueden correlacionar con lo que va a ser llevando a un diagnóstico presuntivo de ser una EPI, una enfermedad pélvico inflamatoria. Y el diagnóstico diferencial de estas puede ser con un embarazo ectópico, una apendicitis, también puede ser con una endometritis, o inclusive peritonitis. Ahora, el síndrome de dolor abdominal bajo es derradeca que puede evolucionar en peritonitis pélvica, absces tubáricos y peritonitis generalizada. Generalmente, una salpingitis está ocurriendo en el curso de la enfermedad y puede producir un bloqueo tubárico. Este bloqueo tubárico depende si es un bloqueo bilateral o bilateral que puede llevar a una infertilidad. Entre las etiologías de este, se menciona que es producir por microorganismos que se transmiten sexualmente, como va a ser la Neisseria gonorrhea, la Clamidia trachomatis, entre más comunes, bacterias, anaerobias también, y otros como el mycoplasma, o minis, y vacilos gran negativos. El diagnóstico de esta enfermedad es poco preciso y está basado en los hallazgos tanto clínicos y también características epidemiológicas y de la experiencia del examinador. Tenemos que tener en cuenta sobre todo lo que sea una hipersensibilidad del abdomen, una hipersensibilidad de la movilización cervical y la anexial. Ahora, estos son los criterios clínicos que se utilizan para el diagnóstico de la misma. Vamos a la temperatura mayor de 38 grados, leucocitario, siempre leucocitario de 10.500 milímetros cúbicos mayor, material burulento, tumoraciones, velocidad de selección globular mayor a 15 milímetros hora, y presencia de 5 liposites por campo en pinción de gran de la secreción endocervical. Esto ya lo mencioné. Entre los diferentes factores de riesgo, tenemos una edad menor de 30 años, más frecuente entre edades de 20 a 24 años, estados civiles inestables, divorciados, separados, nivel socioeconómico bajo, uso antecedente de DIUM y una también puse por infecciones anteriores con ogenitis crónica en específica. Entre los criterios para hospitalización, tenemos sospecha de acceso pélvico, temperatura mayor 38, leucocitos mayor de 16 milímetros cúbicos, imposibilidad de tolerar medicamentos orales, embarazo, peritonitis, fracaso del tratamiento de consulta externa y presencia de DIUM. Ahora, el síndrome de dolor abdominal bajo, tenemos el tratamiento recomendado, las alternativas, y adolescentes menores de 16 años y las gestantes. Entre los recomendados, tenemos el ciprofloxacino, 500 miligramos, dos única, hemos dos ciclinas, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días, y metronidas o 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Entre las alternativas, la septraxona, la eritromicina y la clindamicina. Ya, haciendo un pequeño resumen de lo que va a ser este síndrome de dolor abdominal bajo, se podría decir que si el usuario se queja de dolor abdominal bajo, debemos basarnos y realizar bien la historia clínica y examinar a la paciente de una manera que se integre toda ella. Y tenemos que ver si hay la presencia de signos como amenorrea, parto, que ahí tiene un parto, un aborto reciente, un sangrado, una fiebre mayor 38. Si es que no han presentado esto, hay que ver si es que han tenido una fiebre menor de 37 o secreción vaginal, cuello uterino doloroso. Si es que no presenta esto, se busca otros signos y síntomas, e igual se brinda lo que van a ser las 4Cs y las 3Rs. Y en el caso de presentar estos síntomas como los amenorreas, un grado vaginal, fiebres, se va a referir la paciente a una unidad de mayor complejidad. Y en el caso de que la paciente presente una secreción vaginal, cuello uterino doloroso, pero la fiebre es menos de 37 grados centígrados, esto se va a tratar como lo que va a ser, se va a tratar como una enfermedad pelvico inflamatoria. Ahora, si es que hay mejoría de signos y síntomas, se completa el tratamiento y se va a reforzar lo que va a ser el brindamiento, es decir, la consejería, los contratos de cumplimiento de tratamiento y los condones, y también las 3Rs. Y después de realizar todo esto, esto quedaría con la curación clínica. Ahora, el síndrome de flujo vaginal, entre los cuales tenemos diferentes patologías, como tenemos una vaginosis bacteriana, que es la causa más común de las leucorrías anormales de las mujeres en edad reproductiva, que causan la mortalidad, la morbilidad reproductiva sustancial, y que hace tan frente a estudios, se han corroborado enlaces entre la adquisición, entre la vaginosis bacteriana y la adquisición de VIH, sobre todo las secreciones vaginales normales, pueden ser indoloras, las normales, son indolor, claras, blancas, viscosas, homogéneas, VHA-C945, no resbalan durante el examen del spéculo, sin neutrófilos ni polimorfos nucleares. Entre la flora vaginal normales, que predominan los vacilos, que van a producir peróxido en concentraciones hasta 10 millones de lactobacilos por mililitro de secciones vaginales, la granereña vaginal es que puede aislarse en el 5 al 60% de las mujeres sanas, y el micoplasma minis, que se encuentra presente en el 15 al 30 de estas mujeres sanas sexualmente activas. Ahora, tenemos que la vaginosis, la vaginitis cervicitis, esta vaginosis se caracteriza porque hay compromiso superficial de la mucosa vaginal, en la vaginitis, esta la infección es más profunda, que infiltra la mucosa, sobre todo la cándida albicans, y la cervicitis, que es una inflamación del cuello uterino, y en la vaginitis, esto puede depender de la, dependiendo de qué cándida tenemos la cándida, la cándida albicans, que es la más común, pero también tenemos la, la tropicalis. En la cervicitis, que es la información del cuello del útero, que es la clamidia trachomates, y las tres, es muy confuso, porque las tres se presentan con síntomas similares. Esta vaginosis bacteriana, es ocasionada por un gran número de microorganismos mixtos, aquí se reemplaza el lactobacilo por una variedad de microorganismos, que va a llevar a una alteración de la flora vaginal, por la presencia de este patógeno. Entre los factores de riesgo, presencia de gran número de compañeros sexuales, una edad temprana de la primera relación sexual, inicio de relación sexual, menor de 25 años, el uso de DIU, luchas vaginales, y lo que va a ser el embarazo, y el que se va a ser el estado de inmunosupresión. El diagnóstico de la vaginosis bacteriana, es clínicamente, tenemos los criterios de Ansel, que va a ser la presencia de descarga vaginal excesiva, de color blanquecino, o blanquecina grisácea, maloliente, un pH vaginal mayor a 4.7, o un test de aminas positivas, es decir, para el dolor, presencia de células epiteliales, con poco vacilos, ausencia de lactobacilos, y sin datos clínicos de inflamación. El tratamiento, metronidazol, 500 miligramos, dos veces al día, por 7 días, clindamicina, al 2%, que puede ser en crema vaginal, clindamicina, 300-600, bioral por 7 días, o la de 100 miligramos, óvulos, por 7 días. Las complicaciones de estas, tenemos una cúpula de sepsis, embarazo, en los embarazados, sobre todo puede provocar una ruptura prematura de membranas, que puede provocar el ascenso de la infección, llevando una coriononitis, que va a repercutir en el feto. Y en el porperio, que puede presentarse una endometriosis postparto o posesaje. Trichomoniasis, esta en cambio se caracteriza por ser clásicamente de transmisión sexual, y estas pueden ser identificadas en los compañeros sexuales al 30-80%, y entre el 20-50% de las mujeres con trichomoniasis, estas van a ser asintomáticas. Entre los diferentes factores de riesgo, van a ser similares compañeros sexuales múltiples, el uso de DIU, aquí se caracteriza el hábito de fumar, y otros procedimientos que facilitan. El cuadro clínico es caracterizado por una leucorrhea, amarillo-verdoso, mola blanca, la anterior o grisácea, la dispareunia, irritación de la vulma de la uretra, eritema, también se acompaña al vulvo vaginal, prurito, y disurio. El diagnóstico van a ser los ensayatos clínicos, la confirmación del parásito, examen fresco, y entre otras técnicas, como el cultivo, inmunocuorescencia, y determinación de enzimas con inmunoensate. El tratamiento oral preferido va a ser el metronidazol, 250 miligramos cada ocho por siete días, o dos gramos en dosis única, y se puede repetir la prueba en fresco siete días, 30 días posterior, para ver el éxito del tratamiento, y la recurrencia a corto plazo. En recurrencias de esta tricomoniasis, necesitar metronidazol, 500 miligramos, dos veces al día por siete días, siete a diez días, o dos gramos una vez al día por tres a cinco días. Aquí tenemos el diagrama del manejo del síndrome de secreción vaginal, en el cual, si el usuario se queja de secreción vaginal anormal, se va a examinar a la paciente con un espejo de ser posible. Entonces, si observamos cuello friable y doloroso con factores, además de esto, presenta factores de riesgo, este se va a tratar con una cervicitis más vaginitis, igual que se brinda a las cuatro células 3-0. Ahora, si persiste la secreción, y la respuesta es sí, se repite a la usuaria unidad de mayor complejidad. Si ya no hay secreción, cumplió el tratamiento y le brinda tratamiento a la pareja, se repite el tratamiento de control en siete días, y si hay mejoría de signos y síntomas, la curación y es clínico. Ahora, si el cuello es friable, doloroso, con factores de riesgo, este no tiene, hay que buscar, es que hay una secreción abundante de mal olor, y, pero ya no tiene la respuesta de sí, se va a tratar con una vaginitis, en la cual se va a brindar las 4C, las 3R, se va a referir su área de unidad de mayor complejidad. y si no presenta factores de riesgo, pero sin embargo, presenta una secreción abundante y de mal olor, se busca otros signos y síntomas, brindando lo que va a ser la consejería, los contactos, el cumplimiento del tratamiento, y el manejo de los condones, y las 3Rs. Y este es un, 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 un pequeño diagrama de cómo manejar, cómo manejar las ITS, las infecciones de transmisión sexual, ya sean en el primer nivel, o en el segundo nivel de, en el segundo nivel de atención. Este, a ver, nos refería, por ejemplo, en el primer nivel de atención, y aquí se va a basar en la historia, clínica, la historia de vida sexual, valoración de riesgo, examen físico, la impresión diagnóstica, en tomas, y envíos de muestra laboratorio, en las consejerías, de las infecciones de transmisión sexual, siempre, en el tratamiento completo, para las infecciones de transmisión sexual, más frecuente, demostración entrega de condones, y atención a contactos. Aquí se aplicarían, las 4Cs, y también las 3Cs, que hay que tener en cuenta, tanto en el primer nivel, como el segundo nivel, que va a ser recordar, la oferta de las pruebas de VIH, VTRL, el registro de la atención, y la realización de citas, para los diferentes controles. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Diego. Muy bien. Muy bien. No está muy bien. Revisado el tema, y todo eso. A ver, ¿con quién estamos? Doc. A ver, Mari, ¿cómo le va? Diga. Le iba a pedir un favor, es que ahorita me han dado un mensaje a la doctora Sandra, si nos podemos conectar en este momento para darle el examen, porque ya lo han dado hace un ratito los demás compañeros de los otros hospitales, y nosotros faltamos. Gracias, Diego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego.